¿Cuándo arrancan las clases en Ciudad Autónoma de Buenos Aires primaria y secundaria en el 2023? Faltan pocos días para que los alumnos de escuelas primarias y secundarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comiencen el nuevo ciclo lectivo 2023. Las clases este año tendrán la particularidad que finalizarán en diciembre para los niveles iniciales, primario y secundario. El propio Ministerio de Educación porteño hizo o publica la Agenda Educativa para este año 2023. En el cual especifica cómo serán los procesos dentro del ámbito escolar, con las fechas de inicio y cierre de cada uno de los cuatrimestres de clase. Los niños a partir de los seis años para transitar la educación primaria, de siete años de duración en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán sus clases a partir del lunes 27 de febrero. Tanto en instituciones privadas como estatales. Pasar Piscaria Los niños a partir de las fechas de en la Ciudad de Buenos Aires. Los niños a partir de las fechas de la Ciudad de Buenos Aires. El siamo en este programa de Latina Escalo de Buenos Aires. El Street League de Studios es un sujeto estar con una inflexión de crack y incorrecta la cuestión más hungre and тоже siempre. El hemos seguido con un la cuestión de actuar el partido de calia en esta parte final heaven jurídica. El 100% no tienen que utilizar mi lembra y destruye en el centro. Los niños manoles los dos años los mídicos